Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Mass Effect Andromeda Estamos en la misión en la que vamos a descubrir un nuevo planeta que se llama El Aven Debido a que los Krogan tienen ahí una colonia y Drag, nuestro Krogan, nos ha pedido que le ayudemos porque hay tensiones entre ellos Y vamos a ir allí a ayudar para detener las tensiones, conocer un nuevo mundo Y intentar mejorar las relaciones con nuestros compañeros Krogans Así que vamos a elegirnos a nuestro Krogan de compañero, obviamente Creo que es importante que vaya Drag Y vamos allá, nos llevamos también a Batra Vale Vale, deciros también que ya he pasado varias misiones de lealtad La de Cora, la de Pibi, estoy con la de Jarl La de Drag no la he terminado todavía La de Betra tampoco, no sé si antes he dicho Batra, pero es Betra, me parece Y bueno, tengo un vídeo que luego volví para atrás en la partida porque no quería que pasara eso En el cual me enrollo con Pibi, ¿vale? Lo voy a subir porque, no sé, son 50 segundos de vídeo o algo así Son 50 segundos y me parece como curioso que lo podáis ver No se ve nada, simplemente se ve como se besan Se cierra la puerta y se empiezan a ir ruidos y ya está En esta escena no se ve nada Pero bueno Vamos a centrarnos en la colonia Krogan Que es la que nos importa ahora mismo A ver qué es lo que realmente pasa Porque tampoco nos han explicado qué es lo que pasa Nos han dicho simplemente que hay tensiones No nos han dicho por qué, ni qué ha pasado Ni nada de nada de nada Así que tendremos que enterarnos de absolutamente todo Y después ayudar Vale Evaluar la colocación de un puesto de Kadara Vale La colocación en un puesto de Kadara, vale No tenemos el Nomad No parece que tengamos el Nomad Vale Madre mía, tú Hay humanos también Vale, esto debe ser los exiliados Los que se fueron Vale, aquí tenemos Mira, ahí está el Nomad, ¿no? ¿Es eso? No Vale, vamos a dejar que caiga Realmente no sé dónde tengo que ir Visita el Paraíso ¿Y dónde está el Paraíso? No me dice dónde está Perfecto A ver, vamos a hacer una cosa Porque a veces pasa esto No sé por qué Vale, ¿dónde está? Activa los monolitos Visita el Paraíso Había que activarla No sé por qué se me ha desactivado Es por ahí Vale Llego, llego, llego Vale, perfecto Sí, señor No quería dar toda la vuelta Porque es que hay muchísimo Vale Tengo que seguir Localiza a Jorga de Strax Uy, por aquí no es Es por aquí, yo creo Vale Vale, si es por aquí Vale Vale, es este Habla con Jorga de Strax Vamos a ver qué nos cuenta No sé por aquí ¿Tú, tú? ¿Tú creo que te son? Scott Ryder Pathfinder de la iniciativa ¿Tedme preguntarme a conocer para te? Sí, lo hice Gracias por venir La mejor oportunidad de salvar los monolitos es湊滿 Eso incluye Krogan Muy bien, es bueno saber que algunas personas están en nuestra parte ¿Entonces, hay problemas en la colonia? Se va a ir a un lugar malo No podemos ir más allá Morda se ha convertido en un tirón ¿Has tirado a ti? No ha llegado a eso todavía, así que estamos en la caja Quiero mantener mi atención a ella Ella está planeando un golpe contra el Nexus Eso mucho sabemos Eh, vale Los audios que te enviaste son son como algo malo Morda va a romper esta colonia Y luego todos vamos a morir Krogan morir? Tu mundo es peor de este lugar Todos necesitan comida y agua, incluso Krogan Morda está razonando Mi grupo cree que Krogan debería hacer paz con el Nexus Ok Nosotros necesitamos Krogan y Krogan necesitamos nosotros Todos nos vinimos a Andromeda como uno Deberíamos al menos tratar de arreglar esto Bueno, no habrá una colonia para hacer paz con Morda va a romperlo ¿No crees mi? Ven a Krogan colonia de Krogan y ver lo que está planeando Habla con Ravanar Brink Él es uno de nosotros En el interior Si la seguridad del Nexus es realmente en la línea Voy Mejor esperanza que ella no me dispara en el sitio Vale, tenemos que ir Ah, vale, ya hemos hablado Se nos tiene que activar la misión todavía No se ha activado Vale, ya está Ve a la colonia Krogan Vale, pero por qué no se me activa, tío La tengo que activar todo el rato Vale, me parece que tengo que darle a la I Cuando pase esto, vale Porque hay una opción Que cuando te salta una misión arriba a la derecha Le das a la Y Y se te activa solo Pero es que en teoría se debería activar solo Ya sin tener que darle a la I ni nada Porque No, o sea Obviamente voy a hacer esa misión Es la continuación de esta, ¿no? Bueno, bueno, no sé Mejor no han querido ponerlo Para que puedas elegir hacer la misión que te dé la gana Y no estar A expensas de eso Vale, ahora nos van a enseñar el planeta Sam ¿Verdad? Scans indicados no es. El sitio está activo con escávengers y remnant bots. Aquí, escávengers han tomado un campo abandado entre los dos. En esta dirección, located en uno de los planos de caídos, es Nueva Tachanka, la colonia de Krogan. Cáídos. Parece divertido. No, realmente. Elodin está cerrado en su esposa, y ese gas giant above. Este lado del mundo nunca se llama. Estar en una caída de caídos sin ayuda significaría una muerte, como el sangre de un semejante en 75 segundos. Vale. Ah, también hice la misión de lealtad de Liam, que por cierto, os tengo que decir que la misión de lealtad de Liam me ha encantado. O sea, brutal. Brutal el humor, o sea, el toque humorístico que le han dado a la misión esa, porque es que es brutal. O sea, os cuento un ejemplo, ¿vale? Sin meternos mucho en spoilers. Estábamos hablando el día mío discutiendo sobre un plan para rescatar a unas personas en una nave, ¿vale? Que era enemiga. No voy a decir nada en concreto, ¿vale? Entonces, estábamos hablando delante de una consola, y el líder de la nave se ha conectado a esa consola y se ha puesto a hablarnos. Entonces, estábamos discutiendo, y mientras estaba hablando él, para que no nos interrumpiese, porque estábamos cabreados, tanto Liam como yo estábamos cabreados entre nosotros, cabreados entre comillas, ¿vale? Estábamos discutiendo el plan y tal. Cada vez que se ponía a hablar el malo, le pegábamos un golpe a la consola para apagarla. Y se ponía el malo, no me gusta que me corten, no sé qué, y le di yo primero, y luego cuando se pone a decir lo de que no me gusta que me corten y no sé qué, le daba otro puñetazo Liam a la consola. Y le volvía a cortar la comunicación. No sé, me ha parecido súper, súper, súper gracioso ese momento cómico, y aparte de eso hay muchos más, ¿vale? Pero es súper bueno, o sea, me ha parecido súper buena esa visión de lealtad. Vale, nos han dejado pasar, perfecto. Tenemos que, a ver... Tengo que ir para abajo, pero ¿cómo voy para abajo? Vamos a coger primero el mineral. Imagino que tendré que entrar por un sitio y bajar por aquí, digo yo, ¿no? Vale, sí, por aquí. Vale, perfecto. Seguimos bajando, seguimos bajando más todavía. Y lo dicho, chicos, para mí la misión de lealtad de Liam, o sea, me ha parecido la mejor de todas. O sea, son todas buenas, pero como que le daban ese toque de humor que te hacía como, aparte de buena, graciosa, y era más divertido todavía. O sea, yo creo que te enviaste. O sea, me enviaste. O sea, me enviaste. Find me later near the fighting pit. Hey, Nexus. I'm the one you talk to around here. Are you Morda? I'm Nackmar Morda, overlord of the Krogan in Helios. Overlord? Drac, Keshe said you had a new job. You didn't tell me you did. And you're the celebrated Pathfinder from the Hyperion found at last. I'm Ryder. This is thrilling. I've never stood so close to a Pathfinder before. Mostly because the Krogan never got one. Welcome to new T'Chunka. You mean that? Because it doesn't sound like you mean that. You're right. I don't. You weren't there when the Council species on the Nexus banded together to screw over the Krogan. Again. New Galaxy, same crap. I'd just like you to give me, personally, the benefit of the doubt. Why are you here, Pathfinder? To see what a successful colony looks like. I work for the initiative. We paid your way here. You left us, so leave us alone. Any Krogan action against the Nexus will be considered a war crime. Or murder. Murder? Human, have you ever seen a Krogan stillbirth? Get out of my face before I smash it. It's a pleasure to catch up with the new Krogan hierarchy. See you soon. Well, me parece que le he cagado un poco con la conversación, eh. No tiene que haber ido tan de... de chulito. Era este con el que teníamos que hablar? What do you think of the colony? Pretty great, huh? When you said colony, I didn't think you meant this. Why didn't... What? And then I never showed you what we got. Eh, vale. Vale, eh... No voy a preguntarle nada ahora. Quiero bajar... A ver cómo narices bajo por aquí... No, por aquí no. ¿Cómo bajo? No sé por dónde bajar. ¿Por ahí, a lo mejor? A lo mejor hay una escalera para abajo. No, esto está subiendo. Esto está subiendo. Por aquí. Vale, por aquí. Vale, es por aquí, es por aquí. Y aquí a ver... Vale, justo. Vale, perfecto. Vamos al punto que tenemos que... Buscar a Brenk. Y hablar con él en privado, vale. Brenk es el que justo con el que íbamos a hablar antes de que apareciese... La señora caudilla. ¿Qué coño es uno aquí? Va, son bichos de estos que son una mierda. Vale, aquí está. Vamos a hablar con Brenk, a ver qué nos cuenta. No, 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 no. Aguantar. ¿Qué estás hablando? Ella construyó una bomba. Con una drive-core como la fuente de poder? ¿Sam? Ser peligroso a los que lo hagan, pero en el final muy posible. Los de la deudas se han bajado las montañas por unos meses, batiendo los robots y los viajeros. Los aquí quieren paz con el Nexus. Si Morda obtenga esa drive-core, ¡BOOM! Es terminado. Ahora, salga de mí. Vale, Frank. Vale, teníamos que conseguir el núcleo ese, imagino Ahí, por Dios, ahí Vale Tenemos que, vale, tenemos que ir a la nave ¿Lo ves? Ahí le doy el Y Y se activa Y vamos a hacer una cosa que va a ser Salir de... Espérate, ¿no puedo salir de aquí directamente? A ver Vale, sí puedo salir de aquí Vamos a hacer el viaje rápido para coger el nomad Lo más rápido posible, porque la pantalla de carga esta Son 10 segundos, como mucho Vamos a coger el nomad Que está aquí Y tenemos que ir Bueno, a tomar por saco Tenemos que dar la vuelta entera para allá Vale, por aquí Ponemos el modo rápido Vale Uy, cuidado, cuidado Que patino A ver, ¿por dónde vamos? A ver Izquierda No, mejor por la derecha Por la derecha yo creo que va a ser A lo mejor es más largo Pero creo que va a ser mejor Por lo que he visto Porque luego es todo recto Hay que rodar esta montaña Y ya está Vale Yo creo que ya está todo recto Madre mía Qué bonito, ¿no? Miradlo, las huellas del coche Qué guapo, ¿eh? Madre mía Vale, vamos para allá Por cierto El nomad le he mejorado muchas cosas Entre ellas El turbo El blindaje Los escudos El soporte vital también El turbo No sé si lo he dicho El vertical Tanto el vertical como el horizontal Me refiero Ambos El turbo este que estoy haciendo Y el saltito este Y me parece que ya Le he cambiado el color Le he puesto uno negro Me gusta más el blanco en realidad No sé Pero lo dejaré blanco Más adelante Lo pondré otra vez blanco Va a ser difícil evitar Que hay fuera Vale, tenemos que ir a la izquierda Cuanto antes Vale Madre mía Tengo que girar a la izquierda ya Tú, qué bonito es el nomad, ¿eh? Madre mía Esto es gigante, ¿eh? No termina nunca Y bueno Respecto al parche No sé si hablé ya de él Me parece que sí que hablé de él Deciros que Aparte de los ojos Que han cambiado los ojos El color un poco de ojos Un poco las sombras y tal Han optimizado muchísimo el juego O sea, yo antes Tengo una 1070, ¿vale? Una gráfica Nvidia 1070 O sea, es una gráfica muy buena O sea, la mejor es la La 1080, como sabéis Bueno, la 1080 Ti ahora Luego la 1080 Luego la 1070 Bueno, la Antit Titan Yo creo que va antes de la 1070 Están entre las 4 o 5 mejores gráficas Que tiene Nvidia, ¿vale? No cuento AMD Porque yo de AMD Sinceramente no tengo ni idea Y me iba A 90 FPS Todo en ultra, ¿eh? A ultra, ultra todo Pero de vez en cuando Me daba algún bajón De 40, 50 FPS Y ahora ya no O sea, ahora lo tengo siempre Todo a 100 FPS Absolutamente todo el rato Y como digo Todo al máximo Gráficamente O sea, al máximo A 1080, 60 FPS Está todo No puedo poner 2K ni nada O sea, no es que no pueda Es que mi pantalla es 1080 Entonces Poner los 2K o 4K Es absurdísimo Es chupar más Chupar más A que me vaya A menos FPS Porque obviamente Tira más a A 2K y a 4K Que a 1080 Para nada Porque no lo voy a notar En el sentido de que Mi pantalla no es No es 4K ni 2K Es 1080 No es una pantalla mala Al contrario Es buonecilla Me ha costado su dinerito Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vamos para allá Tengo que intentar Que no me toque La mierda esta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, bien Uh, cuidado Hay otra torreta ahí Oh, mierda Me he puesto la escopeta Vale, vamos a seguir Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Vale, aquí Más torretas Joder Cuidado, cuidado Que muero Cuidado He muerto, tío Soy tontísimo Por pegarme, tío Pensaba que Cuando me he pegado Que no iba a poder Dispararme tan abajo Vale, chicos Ya estamos aquí Me he metido directamente Con el coche Y ya está Dicho A tomar por saco Y vamos a ver Si es buena idea Porque por lo que Por lo visto Me saltan todas las torretas De antes Así que mala idea No va a ser Oh, cuidado Mierda, tío Cuidado Vale, vale, vale Estos son fáciles de matar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale Vale, vale, vale Ah, qué pena Le he dejado con poquísima vida Este se ha muerto ya Vale, bien No te pongas en medio Vamos a coger el coche No sé si falta alguien Sí, falta gente Falta gente Vale Hostia ¿Dónde está? Madre Tú La he liado Que tarda ahí Vale, bien Vale Estamos aquí Vale, perfecto Vamos a coger la consola Relicta Perdón Vale, no puedo Porque tengo que coger los Tengo que escanear Vale, está Cuidado, cuidado Cuidado Que aquí hay un bicho Vale, bien Tú siempre Tarda mazo En dejar de disparar Los bichos estos Eh, mis compañeros Perdona Vale, yo creo que Me parece Con estos glifos Debería bastar Vale, perfecto Pues vamos a hacer el Vamos a conectarnos otra vez Y vamos a hacer el Sudoku este Vale A ver Vamos a ver Hay que pensar A ver, a ver A ver Vale, pues creo que ya está Eh, vamos a probar Vale, perfecto Ahora os contaré Porque este vídeo Quería haberlo sacado Ayer, vale Pero Surgió un problema Muy, muy, muy Muy importante Porque ahora Eh, bueno Estaba grabando justo Lo del puzzle, vale Y Eh, me avisó mi madre De que a nuestro gato Le habían atropellado Entonces Eh, lo dejé Dejé de grabar Obviamente Y nos fuimos corriendo Al hospital Para Al hospital veterinario Para Para que le hicieran pruebas Y para que Joder, pues para que no le pasara nada ¿No? Más de lo que ya le había pasado Me refiero Entonces La parte que habéis visto hasta ahora Quitando la resolución del puzzle La grabé todo ayer El resto lo voy a grabar todo hoy Y bueno Lo que decía Lo del gato Pues eh Todavía no saben exactamente Que tiene Eh, no puede mover la pata de atrás La tiene como La va como arrastrando ¿Vale? Bueno Yo siempre me No sé por qué en estas situaciones Me pongo las peores En las peores situaciones En el sentido de que Pienso siempre que va a ser lo peor Pensaba que no va a pasar de esta el gato Pero resulta que Dentro de lo malo De que no puede mover la pata Todo lo demás está perfecto O sea Tiene unas heridas en la boca y tal Pero bueno Nos ha dicho que eso con Antibiótico Se cura Y que lo de la pata Incluso también podría ser con antibiótico Porque a lo mejor es solo del golpe Y Y En 3-4 días Si es por eso Se puede Se puede O sea Puede recuperar la pata La movilidad Si no la recuperan Ese día O sea En ese tiempo No la recuperan Tera Le ha dicho que tendríamos que ver mejoras De la pata ¿Vale? O sea Que en 3-4 días No la va a recuperar entera Pero bueno Nos ha dicho que si no vemos mejoras En este tiempo Que tenemos que hacerle un tag Para ver los nervios Porque si no Ya es algo que va Que es de los nervios Y eso ya es más complicado Porque ya Sería Nos ha dicho que si es de eso Ya Hay muchas posibilidades De que no pueda volver a mover la pata Nunca más Vale Y por eso lo dejé Y Llegué O sea Me fui a las Lo estaba grabando Me cago en la leche Que me he caído Tío Lo estaba grabando El gameplay A las 4 de la tarde O un poco antes A las 3 de la tarde Más o menos Y Y Volví a mi casa Nada más irme O sea Me fui Mientras que grababa el gameplay Y tal Y Bueno Sigo El ship Tiene que ser Cracked open En algún lugar Hay que haber otra Entrance Eso es lo que tenemos Por venir De la manera ¿Quién tiene? ¿Scavengers? Tiene que ser Me acuerdo Parece que Vale Vamos a buscarlo La salida Y lo que decía Que Volví a mi casa Como a las 8 8 y pico ¿Vale? O sea Estuve toda la tarde En el veterinario En el hospital veterinario Este Y Bueno Contento por eso Que no le ha pasado nada O sea Entre comillas No le ha pasado nada Pero Con miedo Con miedo Por lo de la pata Porque Hombre Quiero que la mueva Quiero que esté bien el gato ¿Sabes? Porque va a ser un gato Muy juguetón Y tal Y está todo el rato Corriendo Y jugando con otros gatos Y haciendo cosas Y no sé qué Pero bueno Vamos a centrarnos En el gameplay Lo siento por la Por la chapa Pero Joder Es que Qué asco de gente Con los coches Tío Cuidado Cuidado Que me matan Vale Tengo una escopeta No quiero una escopeta Vale Ahí Vale Venga Vamos para allá Vale Guay Vale Ya hemos matado a estos Por aquí No se puede Vale Por aquí Por la puerta Esta Por aquí Hay malos Cuidado Hay cuatro malos Hostias Vale Vale Vamos 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 Vale Quebrantahuesos Quebrantador Perdón Quebrantahuesos Digo Y afuera Perfecto Tenemos que seguir subiendo Pero por lo que nos cuenta Tenemos que venir por aquí Yo creo Y habrá alguna forma De subir Más adelante Imagino Vale Aquí hay otra puerta Vale Cuando hay puertas Es que vamos bien Yo creo Vale Se va por aquí Uy Eso Ah Venga Las vale Digo A ver si van a ser Unas minas O algo Vale Vale Estamos por allá Estamos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Míralo Vale 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 Tenemos que coger el nomad Porque si no Tenemos que irnos muy lejos ¿Dónde está el nomad? Vale Vale Vamos para allá A ver Vamos para allá A ver Le he dado a Modo 4x4 No quería eso Vale Está muy lejos ¿Dónde está? Vale No está tan lejos Como parece Vale Vamos a tardar Un Vamos a tardar Un poquito Llegar Vale Es que este planeta Me encanta Me parece preciso Vale Perfecto ¿Estamos seguros de que este es el lugar correcto? Estoy segura Perfecto ¿Cómo que el lugar correcto sea siempre por un rato quieto o en un árbol de flores wildes? No puedo mirar mi escala hasta que todos nos ponemos así ¡Vamos, fiendes! ¿Puedo encontrar? Cuidado, cuidado Que viene este bicho de mierda ¡Cuidado! ¡Escopeta, escopeta! ¡Madre mía! ¡Que me dan! ¡Buff! ¡Madre mía, pequeñajo este! ¡Pesado, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Dios! Falta otro todavía, ¿eh? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Tú, porque eso no viene a por mí! ¡Cuidado! ¡Buff! ¡Buff! ¡Cuidado! ¡Buff! ¡Madre mía, chaval! ¡Son muy fuertes, eh! ¡Estos bichos! Vale, está aquí dentro Vale, está aquí ¡No! ¡No! Vale, vamos a por ello ¡Casi, eh! ¡Crack! ¡Casi conduces tú! Vale, vamos por allá Vale, ya estamos aquí Hemos llegado A ver si está en este sitio Ahí, si no me deja Me cago en la leche, tío ¿Estás de coña? Ahora ¡Joder! Otra vez que tampoco está aquí Me cago en la leche Me pone que tengo que Vale, ya está Vale, pues ya lo hemos rastreado Era un pad de datos simplemente Yo pensaba que había que rastrearlo Con el... Con el... La sed este Con el... Con Sam, vamos Básicamente Vale, ya hemos llegado A la cueva Que teníamos que llegar Con el... Que hemos rastreado El núcleo motriod Básicamente, ¿vale? Vale Vamos a coger munición No sé si me falta Sí Y aquí hay muchos malos Anarquista Me han visto Vale Madre mía Que son Krogan, tú Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uf Me voy a poner... Criogénica Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tú, no le hacen nada A la munición criogénica Chaval Venga, vamos Vamos Vale Bien Vale Queda uno Que será ese de ahí Del fondo Vale Ah, no es nadie O sea, eso se ha quedado Normal y corriente No Queda ese de ahí Bien El núcleo ¿Dónde está el núcleo? Está abajo, creo Es esto No ¿Dónde está el núcleo, tío? ¿Es esto? Sí, es esto Eh... No me gusta Vale, chicos Tenemos que volver a Tuchanka Eh... A la nueva Tuchanka Vale Tuchanka Es que está en la Vía Láctea Por eso le he dicho ¿Qué? Pues nada, chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Lo siento por lo haber publicado ayer Esta semana Publicaré todos los días A partir de hoy Espero que os lo he dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle un like Que ayudáis muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Dejad vuestros comentarios Para cualquier Recomendación Advertencia O lo que queráis O un juego que queráis Que suba Porque os guste Y nos vemos En otro vídeo Adiós Adiós Adiós